Bienvenidos a la información relacionada con Venezuela. Caos opositor en Venezuela. Adiós a Juan Guaidó, regresa Enrique Capriles. La agencia Bloomberg aseguró que varios diputados opositores a la Asamblea Nacional le pidieron al Departamento de Estado de los Estados Unidos un cambio de liderazgo en Venezuela. Periodistas de ese país dicen que Enrique Capriles le retiró su apoyo a Juan Guaidó y podría ser el nuevo líder que asuma las riendas de la fracturada oposición. ¿Será que los venezolanos ya se cansaron de Juan Guaidó? De acuerdo a la agencia Bloomberg, un grupo de diputados, específicamente tres diputados opositores, han hablado con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que sea Enrique Capriles quien tome el liderazgo de la oposición y obviamente Enrique Capriles ha sido el eterno líder opositor de Nicolás Maduro y quien estuvo a punto de derrocarlo en las elecciones presidenciales del 2013. Así lo reveló el periodista venezolano Francisco Poleo quien además afirmó que varios de los parlamentarios incluso han sugerido al gobierno de Donald Trump que establezca nuevas negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro mientras otros esperan que se desarrollen unas elecciones legislativas en Venezuela. Juan Guaidó se encuentra en estos momentos contra la espada y la pared, puesto que tras el fallido intento de invasión del pasado 3 de mayo Juan Guaidó aseguró no haber firmado ningún documento con la empresa Silvercock que era la supuestamente encargada de hacer dicha intervención pero JJ Rendón aseguró que sí pagó 50 mil dólares y que además firmó un preacuerdo con este empresario o con esta empresa que Juan Guaidó no firmó. Sin embargo la periodista Patricia Poleo reveló en su canal de YouTube el contrato entre la oposición y Silvercock y en el documento se encuentra plasmada la firma de Juan Guaidó. Estamos esperando a ver cuál es la confirmación de esta supuesta firma en este contrato con la empresa contratista militar Silvercock. Por su parte la esposa del dictador Nicolás Maduro Cidia Flores aseguró que Juan Guaidó sí era el responsable de la supuesta invasión del 3 de mayo de este año y que si todo salía a la perfección para Juan Guaidó él iba a ejercer como presidente de la República de Venezuela y comandante y jefe de las fuerzas armadas de este país. Esta situación sumada a varios fracasos en la estrategia parece haber colmado la paciencia de la oposición en Venezuela que no tiene norte desde hace mucho tiempo y cuyas divisiones han hecho que ninguna estrategia haya logrado debilitar al gobierno de Nicolás Maduro. Es más, Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario explica que la operación Gedeón le está dando la razón al chavismo que siempre acusó a la oposición de ser antidemocrática y golpista y de promover salidas por fuera de los marcos constitucionales. Según Francisco Poleo, Enrique Capriles, líder del partido Primero Justicia le retiró el apoyo a Juan Guaidó, mandatario interino de la República de Venezuela con la intención de asumir el liderazgo de la oposición y de presentarse como candidato en unas eventuales elecciones presidenciales. Según el periodista, el mismo Capriles le informó a Juan Guaidó de su decisión de retirarle el apoyo. Y es que a Juan Guaidó en realidad no le ha salido nada bien en su plan. Lo que comenzó como un huracán parece haberse disipado y convertido en una incómoda lluvia. Divisiones internas, errores estratégicos y denuncias de corrupción sumadas a la capacidad de Maduro y del chavismo de resistir los embates de los Estados Unidos y la comunidad internacional lastimaron gravemente las intenciones de Juan Guaidó de lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres que tanto ha nombrado en su operación libertad. ¿Pero qué dicen los Estados Unidos? En realidad, al parecer, el tema de Estados Unidos con relación a Venezuela pues tiene en jaque al presidente Donald Trump que en estos momentos necesita hallar una salida para esta situación venezolana. Recordemos que lo que dijo el año pasado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien reconoció que su gobierno se ha topado con dificultades para mantener unida la oposición en Venezuela y consideró que una vez el presidente ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, deje el poder, más de 40 opositores se postularían para sustituirlo. Es decir, en Estados Unidos saben que la división de la oposición en Venezuela es fuerte y es por eso que la gente ya se está cansando de Juan Guaidó. Bueno, ¿pero será este el momento de la unión con Capriles de la oposición? Según periodistas venezolanos, esto es un misterio puesto que la oposición ha desperdiciado años y oportunidades por estar peleando entre ellos mismos y no están seguros de que haya una unión pronta llegadas las elecciones próximas en las que supuestamente ganaría el chavismo. Pero no precisamente porque la gente quiera a Nicolás Maduro sino porque la oposición estaría tan dividida que lograrían el triunfo de Nicolás Maduro al poder. ¿Qué piensas tú de la unión de la oposición venezolana a manos de Capriles y si estos lograrían llegar a un acuerdo para unas posibles elecciones en Venezuela? No olvides dejarme tu comentario, darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao.